Cumplimos 204 años como territorio independiente del Imperio Español del siglo XIX de forjar nuestro destino sin depender de las decisiones de nadie más que de nosotros mismos de ser responsables de nuestros actos, de nuestros aciertos y de nuestros errores Hace 204 años la lucha por la independencia implicaba grandes sacrificios, incertidumbres, dolor y hasta dar la vida por la causa Hoy las grandes batallas por asegurar nuestro territorio han terminado y nuestra nación fue reconocida entre los libres del mundo Solo resta recuperar por la vía diplomática nuestras Islas Malvinas Ya no están las tropas realistas acechando las costas de América del Sur y las invasiones inglesas fracasaron Hoy nuestros países están siendo invadidos por mafias que se apoderan de las calles buscando captar a nuestros hijos como consumidores y más tarde como dealers dejándolos envueltos en guerras de pandillas que luchan por su territorio para vender drogas, armas o personas La lucha contra estas formas nuevas de dominación requiere del mismo esfuerzo y en muchos casos del mismo heroísmo que tuvieron quienes pelearon contra las tropas realistas Por eso es justo reconocer a quienes en forma silenciosa trabajan todos los días para proteger a los argentinos de estas nuevas formas de dominación La lucha por la independencia la debemos dar también en cada una de nuestras casas enseñando a nuestros chicos a pensar por sí mismos y a ejercer su libertad con responsabilidad a cumplir con sus obligaciones y a que el derecho de ellos termina donde empieza el de los demás a disfrutar de sus aciertos y a hacerse cargo de sus errores En este siglo XXI, en el mundo todavía hay pueblos que no conocen qué es ser libres y otros que ya sólo tienen un lejano recuerdo de cuando eran libres Por eso debemos valorar nuestra libertad y defenderla todos los días Este nuevo de julio de 2020 nos toca conmemorar una de las fechas más importantes de nuestra Nación en el contexto de las consecuencias de una pandemia de la que nadie sabe a ciencia cierta cómo vamos a salir de ella y cuál va a ser la realidad al final de ese proceso Hoy, más que nunca, debemos conocer cómo fue la gesta de nuestra independencia de las luchas por forjar nuestro territorio desde principios del siglo XIX hasta Malvinas y cuáles fueron las discusiones y las luchas internas que hemos tenido como Nación para tomar lo bueno y no repetir los errores que hayamos cometido en el pasado Hoy, nos aflige la realidad del COVID-19 con sus consecuencias que no sabemos hasta dónde llegarán Sin embargo, recordemos que la historia nos muestra que las Naciones se construyeron y se reconstruyeron de sus problemas desde la voluntad y la responsabilidad de sus pueblos La pandemia aceleró muchos cambios que se estaban dando en nuestras sociedades y sólo dependerá de nosotros elegir que queden únicamente los cambios que nos hagan una sociedad mejor una Argentina mejor y un Esquel mejor Muchas gracias